Bien, nos encontramos con Hugo Acuña, dirigente de Cuatro Abril Castellanos. Bueno, porque van a comenzar con actividades en lo que tiene que ver con este año. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, estamos haciendo una invitación para el día jueves a las 20.30, donde vamos a proyectar el film de Netflix, justamente un film que se llama El Suplente, que en realidad, como nosotros decimos, es una ventana ficcionada a la realidad, de cara a la realidad escolar, así que, bueno, como siempre nos pasa, estamos a una altura del año donde hay un montón de incertidumbres que tenemos en la docencia y quizás estamos sueltos con nuestras realidades. Y, bueno, nosotros de Cuatro Abril siempre lo que estamos promoviendo son los espacios colectivos, de encuentro, debate, interacción, interpelación. Así que, bueno, queremos ver este film, que es una buena excusa para compartir, encontrarnos y, obviamente, poder charlar qué nos viene pasando en estos momentos que empezamos el año. ¿El horario y dónde va a ser esta actividad? La actividad es en la sede de CET Autónoma, en Agrón Castellanos y Avenida Santa Fe, o sea, en esa esquina. La idea, como decíamos, es poder ver la película a las 20.30, después quedarnos a compartir una cena a la canasta y poder reflexionar, charlar y, como siempre decimos, también promover acciones colectivas en este momento, que, bueno, que sabemos que es de incertidumbre, porque, bueno, estamos el 9-1, la primera reunión paritaria, y hay como todo un ritual de todos los años donde siempre sentimos que siempre suceden las mismas cosas. Entonces, bueno, también esto, nosotros como 4 de abril, siempre intentando generar cosas nuevas que nos juntan, ¿no es cierto?, más que nada. Bueno, en cuanto al tema paritaria, o sea, lo que da sensación es que ahora se está como esperando a ver qué propuesta hay. ¿Hay alguna propuesta de parte de la agrupación a nivel provincial? ¿Se está pidiendo asamblea? ¿Cómo se llama? Bueno, como te decía, nosotros ya tenemos siempre un escenario muy, muy, y está bueno porque aprovechamos esto de invitar a la docencia, también a la comunidad en general para esta actividad, pero también un poco poner, echar luz sobre estas cuestiones que nos pasan todos los años, que nos pasan a nosotros, nos pasan a la familia, a nuestros alumnos, y el tema de que este mismo escenario de dilatar, o sea, el 9-1 reunión para generar unas después comisiones técnicas sobre nuestra situación salarial. Nosotros ya pretendíamos que el año pasado hubiera una propuesta, ya pretendíamos que esas comisiones técnicas ya estén funcionando, obviamente que este escenario que después con inicio de clase estamos esperando la propuesta, a lo único que desfavorece, primero a nosotros que nos expone, que evidentemente hay una intencionalidad de dilatar y exponer al colectivo docente siempre del gobierno, de los gobiernos inclusive, a nosotros no nos favorece nada. Por eso, como vos planteabas recién, ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, primero, no sentarnos, hay que cambiar algo. Esta forma de negociar, nosotros cerramos la paritaria el año pasado a la baja, o sea, el deterioro de nuestro poder adquisitivo, uno charla con los compañeros, con las compañeras, y es claramente un deterioro que nos sucede a nosotros y nos sucede a los trabajadores en general, pero en este caso nosotros tenemos nuestra paritaria, sabemos que es la paritaria este año para los trabajadores y trabajadores va a estar condicionadas ya desde el gobierno nacional, o sea, nosotros pretendemos la lucha por el salario, las condiciones de trabajo, y lo que decimos, no podemos sentarnos a negociar, a esperar qué nos propone el gobierno, nosotros tenemos que llevar un pliego, esa es nuestra gran diferenciación en lo gremial, en nuestra propuesta, que nosotros somos un gremio asambleario, deberíamos haber tenido asamblea para tener un pliego reivindicativo para llevar al gobierno, qué es lo que queremos como colectivo. Un poco estas acciones que nosotros planteamos ahora a principios años tienen que ver con eso, para empezar a reflexionar, para poder empezar a pensarnos, para saber qué estamos queriendo, obviamente que las cosas son claras, la inflación es galopante, nosotros el año pasado perdimos poder adquisitivo, y lo que hacíamos, como te planteaba, era el tema de la defensa del salario, del poder adquisitivo, y obviamente las condiciones de trabajo, hubieron varios cambios bajados desde el gobierno provincial, que repercutieron, por ejemplo, en media, en lo que tiene que ver con el andar pedagógico de media, y en primaria, la jornada extendida, hay compañeros que no terminaron de cobrar todavía la jornada extendida, o sea, suceden cosas con las condiciones de trabajo, suceden cosas con la forma en la que damos clases, que es nuestro métier, y bueno, creemos que esta forma de negociar, que es siempre sentarnos a escuchar y no proponer, justamente genera esta cuestión de que nuestro pliego histórico sigue estando pendiente, muchas cosas pendientes, y cada año seguimos agregando cuestiones que tienen que ver con lo que solicitamos, reclamamos, y que siempre estamos por detrás de eso. En esta película, este evento que van a realizar, hablabas de reflexionar un poco sobre la actividad docente, hoy, ¿cuáles son las principales preocupaciones en cuanto a las condiciones laborales, más allá de salario? Bueno, no, obviamente nosotros decimos que la película plantea muchas cosas que tienen que ver con el deterioro social que tenemos, yo creo que una de las cosas que sí hay mucha preocupación, vivimos en un momento de crisis, no solamente económica, también una crisis estructural, esto ya es histórico, y bueno, primero la falta del Estado en lo que tiene que ver, cuando hablamos también del Estado y respecto a la educación, del tema de los presupuestos, la falta de cargos, todas estas cosas que tienen que ver con el Estado no priorizando en su presupuesto lo que tiene que ver con la educación y la salud, incluimos, ¿no? Es decir, escuelas que se inauguran y faltan cargos, muchos cargos, especialmente en las áreas especiales, y después en las distintas realidades, imaginemos, digo, para la gente que por ahí no conoce desde adentro, imaginemos esta falta de presencia del Estado y de, digamos, lo que tiene que ver con la prioridad de la educación en situaciones sociales extremas, donde los chicos están en su familia, están pasando carencias, o sea, a ver, la realidad, por eso, junto a lo de la película y lo que nos sucede en lo real, la película habla mucho de las condiciones que se dan dentro de la escuela, pero también en los contextos, y esto de la crisis coyuntural y la crisis estructural que tenemos. Esas son las preocupaciones hoy que enfrenta el docente, dobles cargos o suma de horas para los docentes de horas cátedra, para poder sostener el salario y, además, sostener grupos que nuestros alumnos son personas con realidades sociales de lo más diversas, pero muchas extremas. Digo, ahí por ahí andan nuestras preocupaciones, ¿no es cierto? Aparte de las condiciones y el salario, que te decía. Bueno, recordaron entonces cuándo va a ser la actividad y a qué hora. Bueno, la actividad, vuelvo a repetir, invitamos a la docencia en particular, pero a la comunidad en general, se va a desarrollar el jueves a las 20.30 horas en la sede de la Sete Autónoma, que es en Arón Castellanos y Avenida Santa Fe. Así que, bueno, vamos a ver la película, vamos a hacer una cena a la canasta y, obviamente, compartir esta pieza de arte, ¿no es cierto?, que es el suplente. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.